hola hola mis amores cómo están bienvenidas un día más a susan modas muchísimas gracias por estar aquí y en el vídeo de hoy les muestro combinaciones de ropa en color nude camel o en colores marrones colores tierra y es que este es un color muy pero que muy elegante que se puede combinar de muchísimas formas si a ti te gustan los colores neutros como estos quédate aquí porque vas a ver muchísimas ideas y combinaciones utilizando piezas de este color ya sean pantalones blusas blazer inclusive accesorios miren ustedes estos colores de verdad esta combinación es una que me gusta muchísimo que es el blanco con el camel se ve súper súper bien al igual que el pantalón jean que puedes ponerle cualquier color con el camel marrón o nude queda perfecto perfecto esta combinación los pantalones blancos son una pieza que no pasan de moda y se pueden combinar perfectamente con el camel es una pieza a temporal que puedes utilizarla en cualquier época del año al igual que estos colores neutros como es el nude el color marrón y el beige estos colores son neutros precisamente porque puedes combinarlo con todos los demás colores y se van a ver perfecto y también lo puedes utilizar durante todo el año puedes utilizarlo en primavera en verano en otoño se utiliza muchísimo en el momento de transición hacia el otoño y es un color que de verdad se ve muy pero que muy bien el marrón el camel son los colores básicos del invierno se utilizan muchísimo en los outfits en los trends coach y en todo esto las gabardinas como ustedes saben también la mayoría son en color beige y se ven preciosas en el otoño miren estas combinaciones si no te gusta mucho el color este marrón o los colores tierra puedes utilizarlo simplemente en un accesorio puede ser unos zapatos una caltera puede ser una correa o inclusive una bufanda un color beige siempre va a ser muy importante tenerlo en tu armario porque esto le da como un toque neutral al outfit y también lo hace ver muy pero que muy elegante es un color que se puede utilizar a cualquier edad tanto las jovencitas como las señoras un poco más más duras pueden utilizar este color y se le va a ver precioso en cualquier outfit que lo combinen si te gusta el estilo o el outfit monocromático este color es ideal para crear unos outfits de un solo color o en una misma paleta de color no tiene que ser precisamente el mismo tono pero si te gusta mira qué bien se puede ver un outfit en los mismos tonos de color esta combinación me gusta muchísimo que es el beige con el rojo se ve muy pero que muy alegre también puedes utilizar un vestido del mismo tono un color beige y se va a ver fantástico si te gusta verte pues con un tono uniforme en la ropa esto va a hacer que te vea mucho más alta porque no se crean cortes en la silueta espero que les guste muchísimo este vídeo si es así por favor me lo dejan saber en los comentarios suscríbanse al canal regálenme un like no olviden que las espero en el siguiente vídeo y que les mando muchísimas muchísimas bendiciones las leo en los comentarios bye bye